Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Mis ojos están en todos lados O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda En el departamento de Antioquia sin que yo me enteren Si señores, no pueden mover un dedo, plata o plomo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video